Miren, vamos a entrar en este barco del Rey León, imagínense. Y acá van a ver que no piden ningún ticket. No hay un controlador. Nada. Miren, está full. Hoy día es un día feriado. Vamos a subir todos. Ellos son unos amigos de Tinder. Estamos paseando. A ver, miren cómo entramos. Nadie controla nada. Arriba, ¿no? ¿Ah? ¿Sí?